Señoras y señores, con todos ustedes. Yo vi lo miserable que podía ser lo miserable. No suelo pensar que los demás me entienden ni un momento. Y una vez que empiezo a hablar, mis vomitonas me convierten en un descarado. Si tienes razón, es complicado mantener el tipo en cualquier situación. Ya ves, yo sobrevivo a base de basura y desencuentro. No podrás decir que no te dije lo que había un día en su momento. Mírate bien, que estás inflado de mediocridad. No suelo decir lo repugnante que resulta veros en la tele haciendo bailar. Los numeritos en las tablas, vuestras putas casas son de verdad. Y a mí me da que todo es de mentira. Tu vi, como una vez, cambiabas todo en el telediario. Vi a todos llorar, es imposible contenerme ahora, no consigo. O vi a tu mujer, como besaba a todos en Madrid en las calles y a ti en Berlín. Vendiendo Europa a los americanos. Vendiendo Europa a los americanos. Vendiendo Europa a los americanos. Todo lo que nunca tendré. Todo lo que nunca tendré. Todo lo que nunca tendré. Vendiendo Europa a los americanos. 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 Agradecimiento a los americanos. Gracias.